hola gente aquí manuel es malo en borde las tres hoy os voy a enseñar a conseguir el modificador legendario para mouse llamado eternar flame atención a su característica principal vale porque es bastante interesante cuando mouse le prende fuego a un enemigo vale importante esto tendrá un 15% de probabilidad de reiniciar la velocidad de reutilización de la habilidad de acción jolín con el simple hecho de prender a un enemigo tenemos esta bonificación suena interesante no manuel pues sí suena bastante interesante su mensaje dice se enciende y se extingue con sujeción a leyes deciros que al finalizar este vídeo vale os dejaré un mapita de donde podéis encontrar este modificador vale subrayado y también el de saint amara y flag para ello deberemos ir a jugar al quinto dlc el del modo de juego aves reyes bueno suerte en el programa de salvador y axton y esperemos que os lo den gracias a drop aleatorio al derrotar a un enemigo en un cofre o también al derrotar al jefe del lugar no hay otra manera de obtener vale así que nada para ti merece la pena manuel jolín yo para mí sí y sobre todo está muy muy enfocado para que tengamos prácticamente al oso férreo tanto al normal como al osito en pocos segundos disponible yo lo veo más enfocado un poquito más a lo dicho a tener al osito férreo todo el rato con nosotros y recuperarlo cada dos por tres es que lo dicho cuando mouse le prende fuego a un enemigo armas de maliguan a tope contra ellos vale tendrá un 15% de probabilidad de reiniciar la velocidad de reutilización de habilidad de acción joder con lo dicho con solamente prender fuego solamente prender fuego y tenemos un 15% lo dicho con que tengamos fuego en dos o tres enemigos recargaremos la reutilización de habilidad de acción en muy pocos segundos como estáis viendo aquí ahora mismo así que le daréis una oportunidad a este modificador si o no os habéis hartado de dejar al osito férreo como si fuera una torreta y que éste literalmente limpie zonas y zonas enteras os gusta llevar al oso férreo chiquitito pero no lo veis con mucha utilidad pues lo dicho denle una oportunidad a este modificador gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias